hola qué tal cómo están bueno vamos a empezar a ver un poquito de css para eso acá lo que yo tengo es mi documento html si recordemos que el documento html tiene la estructura y va a tener los datos si de mi página página web css en cambio es otra tecnología muy distinta lo que hace css es cambiar la apariencia del documento html si lo primero que vamos a hacer es crearme un archivito css para eso voy al explorador de visual studio code y voy y elijo el iconito dice nuevo archivo le pongo un nombre al archivo en este caso styles punto css fíjense que bueno el editor ya me abrió el archivo está vacío por ahora si lo que voy a hacer es primero dentro de mi html es invocar a ese a ese archivo css porque porque el documento html todavía no sabe la existencia de ese archivo si entonces a través de la etiqueta link si vamos a colocarle dos atributos uno de ellos es el atributo rel que indica qué tipo de documento yo voy a asociar en este caso es una hoja de estilo entonces voy a poner style sheet sí y el otro atributo es el atributo href que lo que hace es indicar cuál es el documento que yo voy a asociar en este caso es el documento es el style punto css que es el documento que recién yo acabo de crear entonces a partir de ahora el documento html si sabe la existencia de este css que por ahora está vacío si sobre html o control ese para guardar y ahora lo que vamos a hacer dentro de mi archivo css es empezar a trabajar con selectores si lo primero que voy a hacer es construir un selector que se llama selector de clase porque se llama el selector de clase ahora ya lo vamos a ver si y los electores de clase a diferencia de la sintaxis dentro de css empiezan con un punto si un punto y un nombre ese nombre se lo doy yo o sea que básicamente en este caso lo que la función de esta clase es centrar un elemento por eso le puse el nombre center sí y le voy a construir dentro de ese dentro de ese selector voy a invocar a dos propiedades una es display blocks sí que lo que hace es a al elemento lo trata como si fuera un elemento de bloque y la otra propiedad es la propiedad margin sí que le voy a poner dos valores uno es 0px y el otro valor es auto si esos valores en este caso se separan con un espacio si la propiedad margin si según el book model que está en el apunte me dice que establece los márgenes de un elemento por ejemplo yo acá lo que tengo es 0px que es el primer valor que va a tomar el margen superior e inferior y auto va a tomar el margen izquierdo y derecho y lo que va a hacer es tratar de descentrar si ese elemento tomando el mismo margen izquierdo y el mismo margen derecho si eso lo calcula automáticamente por eso el valor auto si hacemos un control s y como le dije yo quería centrar un elemento que elemento voy a centrar bueno justamente la imagen que tengo dentro del header entonces acá lo que hago es llamo al atributo si acá no es un selector que es un atributo por estoy dentro de html sí y llamo sí a este selector sin el punto no hago control s sí y a través de mi servidor pero la salida fíjense que la imagen está centrada o sea logramos el objetivo bueno vamos a construir otro selector para ir jugando un poquito más con esto vamos a trabajar con el selector h1 sí cuál es la diferencia entre el selector de clase anterior y el selector h1 bueno el selector de clase básicamente trabaja sobre cualquier etiqueta sí que llame a ese a ese selector o sea yo puedo invocar a este selector lo puedo invocar varias veces dentro del documento html fíjense acá lo invoque una sola vez dentro de la imagen pero tranquilamente si yo tuviera otro otra imagen tranquilamente lo podía también también haber invocado sí mientras que el selector de etiqueta h1 lo que hace es cambia la apariencia únicamente de todas las etiquetas con ese nombre en este caso me va a cambiar la apariencia de etiqueta h1 como acá tenemos una sola etiqueta h1 dentro de mi header lo va a cambiar sobre únicamente sobre ese h1 está bien pero si yo tuviera más etiquetas de h1 dentro de dentro de mi documento html no es aconsejable pero bueno en el caso de que lo haya tranquilamente cambiaría la apariencia tal cual lo vamos a indicar ahora sí entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de fuente usando notación hexadecimal si vamos a colocar el valor 38 4 y 25 si eso es un color en hexa después vamos a llamar a una propiedad que se llama font style y acá quiero hacer hincapié en otra cosa a medida que nosotros vamos escribiendo yo en este caso escribir la palabra font si lo que hace visual estudio code busca todas las 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 equivalencias con respecto a esa palabra si en este caso que se empieza font font size font width font family font style bueno etcétera está bien yo en este caso necesito font style la puedo seleccionar de esa lista que me hizo aparecer visual studio code pero bueno como este es el primer ejercicio lo que yo propongo que ustedes empiecen a escribir las propiedades si para tratar de memorizar la no y acá voy a escribir el talic no bien escrito pero una cosita interesante es cada regla se separa con punto y coma si salvo la última si por ejemplo acá esta última no era necesario por el punto y coma pero bueno aunque no es necesario por el punto y coma la mayor parte de los desarrolladores lo generalmente ponen ese ese punto y coma si así que bueno continuemos entonces con otra propiedad más con con with sí y acá vamos a poner el valor volt esto lo que hace es cambiar el grosor de la fuente es decir lo ponen en negrita sigamos escribiendo si tenemos text a line ponemos el valor center lo que hace es centrar el texto si vamos a centrar el h1 sí y font size font size cambia el tamaño si en este caso lo voy a poner en píxeles 40px y lo último que voy a hacer es cambiar el margen si yo pongo 0px si cambio tanto el margen superior y superior inferior izquierda y derecho a ese valor si en este caso lo dejo sin márgenes porque puse el valor cero si guardemos y fíjense en que ahora no es necesario decirle al h1 mira hay un selector que te va a cambiar la apariencia porque porque es un selector este selector h1 es un selector de etiqueta entonces el h1 dentro del html sabe si que se va a modificar está bien entonces fíjense que automáticamente ya hubo ahí un cambio perfecto si vamos a probar con con otra más busque tal vez el más complicado de todos que es una de sus selector de clase que se llama giro si un giro básicamente es una es una sección destacada dentro de mi página index que realmente se muestra una imagen de fondo y un texto bien grande sí que muchas veces se usa para para promocionar justamente si él la página el sitio el sitio web sí entonces yo lo que voy a hacer lo siguiente voy a detenerme acá en la construcción del css y me voy a ir a la index porque quiero comentarle algo sí lo que vamos a hacer es mi giro va a ser básicamente el conjunto de todas las etiquetas que yo estoy marcando acá o sea es la suma de todos los h2 más el h3 sí entonces yo a esa clase la podría haber invocado dentro de mi section si hay otra posibilidad sí que me gusta mucho más a mí que es construir una etiqueta de lo que hace una etiqueta de básicamente dentro del html es separar si bloques de código donde en cada uno de esos bloques de código vamos a invocar a una ccds sí entonces por ejemplo acá yo voy a poner de etiqueta deep sí y fíjense en que acá ya 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 tengo la mención sí a esa clase entonces directamente acá voy a poner tip class es decir que se cerra acá lo eliminó porque en realidad lo quiero cerrar acá está bien entonces yo lo que hago básicamente es este deep encierra a este conjunto de hs sí 3 h2 y un h3 sí y ese conjunto de etiquetas sí que están en esa nueva sección del documento van a ser modificadas en apariencia a través de este selector de clase bueno vamos a empezar a ver qué hacemos bueno en principio hacemos utilizamos vamos a utilizar un men que está acá y voy a colocar un valor si en píxeles está bien ahora ya le voy a indicar lo que estoy haciendo ya que estamos vamos a hacer un men también hay vamos a poner otro valor también en píxeles yo lo que estoy haciendo acá estoy determinando si el ancho y el alto mínimo que va a tener la imagen es decir yo voy a ir cambiando la resolución si de mi ventana la chica o agrandar mi ventana de documento del navegador entonces eso es obviamente cambia las proporciones de la imagen entonces yo lo que voy a decir bueno este va a ser el mínimo ancho que va a tener y el mínimo alto que va a tener la imagen sí ahora lo que voy a hacer básicamente es llamar a esa imagen sí pero antes de llamarla voy a utilizar una propiedad que es background background size lo que hace es establece si el tamaño de la imagen al elegir el valor cover lo que hace es el tamaño de esa imagen se va modificando proporcionalmente según como yo la muestra dentro de la ventana del documento y acá lo que sí es importante es indicarle cuál es la imagen si entonces pongo fíjense que tengo background image y acá utilizo si la palabra r y acá lo que voy a hacer es llamar esa imagen esa imagen está también está subida en el sitio web de la institución yo la tengo acá y es frutos secos punto jpg recuerden siempre cuando ustedes trabajan con con imágenes si siempre es importante escribirla tal cual como tienen el nombre y no se olviden de la extensión en este caso es una imagen jpg recuerden que la clase pasada habíamos trabajado con con un png entonces yo lo que voy a hacer ahora si es guardar y como ya había creado la sección deep y había llamado a ese giro lo voy a probar ya tengo la imagen de fondo está bien si bueno vamos a seguir trabajando un poquito más con el ssds y ahora lo que es importante entender es que yo voy a trabajar ahora con lo que se llama flexbox flexbox básicamente es un conjunto nuevo de propiedades si que trae la versión 3 de ssds que básicamente es un nuevo modelo es un nuevo modelo que me permite a mí en forma simple rápida y con menos código alinear si elementos dentro de la página es decir yo le puedo decir a la imagen mira vos entrate le puede ser un parfo mira vos andate a la izquierda si es una forma rápida de alinear elementos lo que es importante dentro de este dentro de este modelo nuevo es entender que existe lo que se llama el padre y los hijos si el padre básicamente en este caso va a ser el elemento giro si o sea el contenedor está bien y los hijos van a ser los que están dentro de ese contenedor o sea el conjunto de h 3 h 2 y h 3 porque digo que esto es importante bueno porque hay propiedades que trabajan sobre el padre y propiedades que trabajan sobre él y sobre los hijos está bien entonces lo primero que vamos a decirle que esto va a ser va a trabajar con el modelo en el modelo flexbox entonces pongo display flex rápidamente esto se transformó ya en un flexbox y ahora lo que voy a hacer es cambiarle la la orientación si de cómo se van a ver los los hijos si acá yo quiero mostrarle acá rápidamente algo es los hijos se podrían ver así en fila o se podrían ver así en columna y yo lo quiero ver así en columna si entonces lo que voy a hacer acá es poner la palabra column si yo no quisiera ver los hijos uno al lado del otro uso la palabra raw está bien bueno ahí ya termine eso y también lo que voy a hacer con los elementos hijos va a ser alinearlo al medio de ese de esos giros entonces para eso voy a utilizar justamente dos propiedades justify content le pongo el valor center sí y el otro va a ser aline si items también con el valor center entonces se me va a terminar que los los hijos se van a ver justamente en el medio de de mi giro en este caso en el medio de la imagen sí que yo lo que quería bueno acá yo puedo guardar sí y puedo ver cómo quedó sí básicamente bueno lo que queda por hacer es agarrar tranquilamente y empezar a construir si los electores que yo les dejé dentro del apunte la idea es que ustedes empiecen a si a codificarlo si tienen un problema me avisan si yo le voy a mostrar ahora cómo queda este trabajo finalmente terminado tendría que quedar así la próxima clase lo vamos a encargar de un poco del tema de colores de tipografía pero bueno por ahora esto es todo